¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da mucho gusto saludarlos. Es martes con mucho calor aquí en el puerto de Tampico. En este momento tenemos una temperatura de 32 grados centígrados, pero ¿qué creen? La sensación térmica ya se está registrando en 37 grados. En el transcurso de estos próximos días vamos a continuar con valores de temperatura bastante similares, sobre todo la sensación térmica será la que posiblemente se esté registrando superior a los 35 grados centígrados en el transcurso de estos días. Humedad relativa del 59%, punto de rocío 23 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestras zonas está registrando una velocidad de 23 kilómetros por hora proveniente del este sureste y hay buenas noticias en cuanto a la presión atmosférica se refiere. En este momento se encuentra estable. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. El día de ayer les habíamos comentado que teníamos el paso de la onda tropical número 18 de la temporada. Esta onda tropical está generando nublados importantes y algunas precipitaciones, sobre todo para la sonda de Campeche. Incluso esta inestabilidad se está extendiendo hasta lo que es el estado de Veracruz. El mismo golfo de Tehuantepec también se está viendo afectado con el paso de esta onda tropical a número 18, la cual en los días anteriores estuvo generando problemas importantes, principalmente en la península de Yucatán. Ya en el transcurso de estas próximas horas se sigue pronosticando que el aporte de humedad que en este momento genera la onda tropical número 18 y también la que comienza a desprenderse de esta zona de inestabilidad, que también se localiza en el océano Pacífico, pues sigan generando importante nubosidad. Vamos a ver la siguiente imagen, el mapa de satélite, para que podamos apreciar a detalle cómo se registra inestabilidad importante en la mayor parte del litoral del Pacífico. Esta zona de inestabilidad, como les comentaba, en este momento está viajando hacia el oeste, noroeste, a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Por su trayectoria, hasta el momento no se está pronosticando que llegue a impactar la República Mexicana. Les estaba comentando, está viajando hacia el oeste, noroeste, paralela a la costa nacional. Sin embargo, se localiza aproximadamente a 885 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, presentando vientos máximos sostenidos de 40 kilómetros por hora, con rachas que están alcanzando ya los 50 kilómetros por hora. Esta zona de inestabilidad, hasta el momento, posee un 80% de desarrollo ciclónico en un periodo de algunas 48 horas. ¿Qué va a estar ocasionando? Bueno, pues que se sigan registrando precipitaciones bastante fuertes en toda esta zona que podemos apreciar en nuestro mapa. Aquí en el litoral del Golfo de México, vamos a continuar con mucho calor aquí en nuestra zona. Les comentaba, las sensaciones térmicas en el transcurso de estos próximos días, aquí en el puerto de Tampico, posiblemente estén superando los 35, 36 grados centígrados. Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional sigue pronosticando temperaturas bastante cálidas, incluso lo podemos ver en nuestra imagen. Lo que está marcado con color amarillo en nuestro mapa serán las zonas donde las temperaturas se registren entre los 30 a 31 grados centígrados. Pero en todo lo que tiene que ver con color naranja serán las zonas donde los valores de temperatura se van a estar registrando bastante cálidos. Lo podemos apreciar también para la porción noroeste, norte y noreste de nuestro país. Aquí las temperaturas máximas posiblemente estén alcanzando hasta los 40 grados centígrados y sensaciones térmicas superiores. Recuerden, en el transcurso de estos próximos días, todavía posiblemente se lleguen a registrar algunas precipitaciones, lluvias de carácter aislado aquí en nuestra zona, sobre todo en el transcurso de la madrugada, para que estén muy atentos o también en el transcurso de la mañana probablemente se llegue a registrar inestabilidad. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes, cuídense mucho, manténgase bien hidratados. Recuerden, se va a seguir registrando mucho calor en nuestra zona. Y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Kulanchik. Gracias.